¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber, solo así yo te veré. A través de mi persiana americana es una condena agradable el instante previo. Es como un desgaste, una necesidad, más que un deseo. Estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer. No sientes miedo, no sigues sonriendo, sé que te excita pensar. Hasta donde llegaré. Es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré. A través de mi persiana americana. Lo que pueda suceder. No gastes fuerzas para comprender. Solo así yo te veré. A través de mi persiana americana. A través de mi persiana americana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!